Hola amigos, yo soy Yulisa, gracias por venir a mi canal. Hoy es ya lunes 29 de junio y a mi me gusta siempre decir la fecha porque va a tener como dice un record de lo que se está hablando. Pero disculpe, ese post que todavía hice es una de las modelos mías y yo no quería que saliera mucho las piernas. Pero de un desfile de moda que yo tuve, pero si ves, si conocen mi marca saben ya que vestido es este. Pero anyways, yo quise hacer un video bien rápido hoy lunes 29 de junio del 2020. Porque acabo de entrar a Twitter, que saben que ya me gusta mucho Twitter. Y veo que está trending el señor Walter Mercado, ¿verdad? Yo ni sé qué día específicamente fue que ese hombre se murió. Déjenme ver si lo busco aquí. So, él murió en noviembre del año 2019. So, mira lo que pasa. Él está trending ahora, ¿verdad? Y como ustedes saben, Walter Mercado se conoció por ser astrólogo. Un hombre que daba el horóscopo diario. Yo creo que el programa de él era el primer impacto, no me acuerdo muy bien. Pero sé que era Univisión. Y él siempre salía en el programa. Y esto para nada es mandando juicio para nadie. Porque al final, al final, el que tiene la última palabra de Cristo en la vida de nosotros, ¿verdad? So, él está trending en Twitter hoy mismo, junio del 29. Porque Netflix está sacando una serie de él. Que se va a estrenar bien pronto. So, yo estaba poniendo en Twitter también. La serie se llama Mucho Amor. Mucho, mucho amor. Que hay algo que él decía, una frase. Yo te voy a decir algo a ti. ¿Ok? Porque, como ustedes saben de mí, yo crecí en una familia cristiana. Una familia que iba a la iglesia y todo. Pero yo, aún así, viviendo en Santo Domingo, yo me acuerdo cuando salí a Walter Mercado en la televisión. Y siempre en la familia decía, ay, cámbialo, cámbialo, cámbialo rápido a la televisión. Y yo decía, pero que eso no hace nada. Y mira lo que pasa. Las cosas a veces se hacen por costumbre. Lo que es buscar horóscopo y escuchar horóscopo y tratar de eliminar cómo te vaya en la semana, en tu día. Eso no son cosas de Dios. Y eso está muy claro en la Biblia. ¿Ok? Ahora, otra cosa es que la gente cambia. ¿Ok? Según lo que yo sé de Walter Mercado, él siempre supo ser astrólogo. Yo creo que hasta el final de la muerte. No sé de qué murió. Pero yo sé que hubo un tiempo que ya no salía en televisión. Y eso que, no vayan a pensar tampoco que uno sigue a la gente así. Porque a veces, si la gente en tu familia, donde tú vives, si acostumbran a ver un programa de televisión que sale, vamos a decir, todos los días en la tarde. Y ahí es que salía él. Son cosas que pasan como por, qué sé yo, por costumbre. Porque la gente lo ve en tu casa, lo que sea. O sea, pero me impresiona mucho que Netflix se va a sacar una serie sobre él. Pero, me impresiona la verdad como que no. Porque el mundo quiere a los del mundo. ¿Ok? El mundo ama a los del mundo. Nosotros cristianos que creemos en Jesucristo no somos del mundo. Eso por eso nos rechazan muchas veces. ¿Ok? No hay de aquel que hablen bien de ti. Porque así hablaban de los falsos profetas. Por eso yo tengo mucho cuidado con la gente. Y voy a hacer un video sobre eso. La gente que viene con ese fluttery. Tú has visto la gente que viene cerca de ti. Te dicen, ni te conocen. Ay, me encanta esto. Me encanta lo otro. Me encanta lo otro. Y se van. Pero, ¿de dónde yo la conozco? Ella que ya me está dando tanto comida y ese piropo. La boca es un problema. ¿Ok? Lo que sale de la boca de uno es un problema. Hay mucha gente que usa los piropos. Y, ay, ella es la mejor en esto. Y esta es la perfecta. Y esto es lo otro. Pero, al final de todo, lo que quieren es sacar algo de ti o engañarte. Y mira como la cosa que la vibra de personas sí. Pero, anyway, estoy hablando de Walter Mercado hoy. Netflix va a sacar una serie sobre él, ¿right? Y está trending en Twitter. No sé cuándo va a salir. Me imagino que la gente la está esperando. O dice que es julio 8. O sea, eso ya la semana que viene. Mira lo que pasa con la gente que muere. Y mira lo que, si el mundo entendiera esto, tuviéramos tan cerca de Cristo, los que están perdidos, obviamente, nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. En ninguna forma estoy diciendo que nosotros somos mejor que ellos, ni nada de eso. Porque, al final, la Biblia está también clara. Como dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que se entregue en su vida a Él. Bien, no exactamente lo que yo digo, pero sí, no cambiando que estoy, pero exactamente. Yo sé que si usted ha leído este versículo, sabe lo que le estoy hablando. So, sorry, disculpe. Pensaba que no me estaba grabando. Anyway, so, vuelta al mercado. Personas que mueren. Y es lo mismo que yo le hablaba del video de ayer. So, el mundo acostumbra a idolatrar a las, según ellos, leyendas que han salido en Selena. ¿Sabe que yo hice un video famoso de Selena? No olvido que la conocen de ella, sino el video que yo hice hablando de mi testimonio de Selena, que todo el mundo me cayó como en ataque, porque como yo voy a tocar el nombre de Selena, como que ella es una diosa así. Pero, anyways, no estoy hablando de ella, pero, ok, vuelta al mercado y las personas que mueren. Tú me vas a decir a mí, ok, eso hay dos lugares donde va la gente cuando se muere. O va al infierno con Satanás, o va a la gloria con Cristo. Ahora, sin saber lo que, olvídate que vuelta al mercado fue astrólogo toda su vida. Si él termina en el infierno, ¿tú crees que una persona que está en el infierno en este momento, tú sabes que ellos van directamente al infierno? Porque sabemos la parábola del hombre rico. Que dijo que, por favor, que la tip del finger, estoy hablando fatal en inglés y español, que untara su dedo para que le cayera agua porque está ardiendo en tormento. Sabemos que van directamente al infierno. O sea, vamos a decir que, esta persona está en el infierno ahora mismo. ¿Tú crees que él está pidiendo que le hagan serie Netflix? Eso es tan obvio. Y son un sitio de tormento completamente. ¿Entiendes? So, ninguna persona que ahora mismo, leyenda de la música, lo que sea, que está en el infierno, está pidiendo que le hagan serie Netflix. Pero, o sea, tener un enemigo de nosotros que vive engañando al mundo, lo tiene engañado, lo tiene blindfolded, y están sacando serie ahora para engañar a más personas todavía, para que le sigan el camino a él. ¿Ok? Porque eso es una repetición. ¿Entiendes? Todo empieza, de alguna, por eso que yo le digo, cuando yo hablo del homosexualismo, tienes que buscar para atrás, ¿dónde fue que empezó todo? Porque hay un inicio en todo. ¿Ok? En la vida hay un inicio en todo. Todo lo que tú haces. Tú no te pones a pensar. A veces tú dices, ay, tengo deseo de comer, vamos a decir, repita yuca, o lo que sea. Y yo, ¿por qué tengo ese deseo de comer tanto eso? Tú quizá estabas viendo una movie que hablaron de eso. ¿Viste un anuncio en YouTube? ¿O viste una novela que la mencionaron? Todo, todo tiene un punto de inicio, ¿entienden? So, una persona que está en un infierno no quiere que le estén sacando más idolatría, más lo que quiere es que, que la gente se devuelva a Cristo. Porque saben la verdad. Están en un lugar que no tiene salida. ¿Ok? Y ahora, el otro lugar es en la gloria con Cristo. Y todo el mundo que esté en la gloria con Cristo ahora mismo está adorando a Jesús, gloria a Dios. no le importa que le saquen lo que sea, trofeo, lo que sea, Netflix, nada. todo lo que sabe porque uno se muere, eso es para el mundo. Perdón. Eso es para el mundo, para que el mundo vea, para sacar dinero, para usar la gente como San Asselena. 20, que se yo, que tantos años de muerte, todavía la familia está haciendo dinero con ella. y contrato, firman allí, contrato, firman el otro. Y San Asselena empezó a los nueve años, todavía tiene 30, casi 30 años de muerte, todavía sigue ganando dinero para la familia. ¿Hasta cuándo van a parar? Solo que yo le quería hablar de Huerta Mercado. La Biblia está muy clara sobre la astrología, la adivinación, y querer saber lo que viene en el futuro. La Biblia habla, no te preocupes por el futuro, no te preocupes ni de lo que vas a comer, ni cómo te vas a vestir. Mira cómo son las cosas de la vida. Señores, estamos en un tiempo en el 2020 que, como saben, el año ha entrado bien fuerte, hay muchas personas que están teniendo revelaciones de la resurrección, de la rapture, no sé, la segunda venida de Cristo. Hay muchos videos, muchos jóvenes sacando videos de que han tenido sueños y todo sobre eso. Yo te voy a decir algo, el ser humano nace con un vacío dentro de ellos, porque nacen con esa necesidad de adorar a alguien, pero si no conocen a Cristo, lo van a usar para otra cosa. ¿Entiendes? Por eso que hay gente que son enfermas con horóscopos. Y ten cuidado, porque hay gente que se te hace que te dicen, dame la mano para leerte el futuro. Entonces, fuera de mí, Satanás. No dejes nadie que te haga eso. ¿Entiendes? Hay mucha gente que se te hace que te quieren decir cosas también. Por lo menos a mí me pasa eso mucho. Yo no sé por qué. Mucha gente me quiere estar diciendo cosas, me dicen, yo pregunto nada, yo puedo estar tranquila en un lugar, y la gente viene y de repente empieza a hablar. Tú como que tú, yo no sé en dónde que salen con eso. Por más que yo quiero estar haciendo lo mío tranquila, sin que me moleste, la gente siempre quiere venir a decirte algo. So, pongamos atención a lo que está saliendo en el mundo. No dejes ni que tus hijos vean horóscopos ni nada de eso. Ten cuidado de lo que miren en el internet. Pero yo pienso que en la cultura latina, eso de ver a Huerta Mercado, eso era como una cosa que se hacía diaria. Y yo sé que mucha gente lo sabe eso, porque crecieron los países de uno, tú ves. América Latina, Huerta Mercado es famoso en eso. Y te digo que donde yo nací también me creí, me crecí. Eso se veía. Se veía porque salía. Estaban dando una noticia, regular y de repente ahora viene Huerta Mercado. Y tú dices, oh my gosh. No va a entrar control para cambiarlo rápido. Pero, anyways, ese es el video que yo le quedé hacer hoy. Si tienen comentarios, pueden dejar comentarios. Gracias por suscribirse al canal. Yo le voy a hacer mi video más continuamente. Y espero que pasen una resta de la noche. Tranquilos, señores. No paren de orar. Cada día oren más. Y nada. Que Dios les bendiga. Bye.